Más de dos semanas después de iniciarse el paro agrario a nivel nacional, los alimentos que habían elevado los costos ya empiezan a conseguirse más fácilmente y más económicos. Y aquí estamos pagándole los precios nuevos que están llegando ya. Con monitoreos constantes se viene trabajando en detener la proliferación del caracol africano, especialmente en la zona de Palma Seca. La ciclovía de Palmira cada domingo crece tanto en número de disciplinas deportivas que se practican como en el número de participantes. En las últimas ediciones más de 5.000 personas han sido partícipes.